¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Obesidad número 1 y bienvenidos a mi canal. Y no puedo creerlo, pero al fin llegamos al último video de la colaboración de los Simples de Renovando Rearview con un nuevo video en el cast. Es el último. Me tocó hacer dos familias para este mundo en total y pues esta sería mi familia favorita de lejos. Sería la familia sobrenatural. Ya vieron en mi canal que construí esta casa sobrenatural y como no hay muchas casas y todo en esta zona Ultimate pues a mí me tocó también hacer los Sims de mi propia casa esta vez. Y pues bueno, aquí los tengo y estoy súper contenta porque ya saben, lo sobrenatural simplemente es mi tema, ¿saben? Mi tema totalmente. Por lo que les voy a presentar, esta vez solamente son 7 Sims en vez de 8, por lo que si quieren jugar con esta unidad doméstica, que estará en la versión habitada que va a salir más adelante, pues simplemente pueden desarrollar un poco de historia y tienen un espacio en la doméstica para hacer realmente lo que ustedes quieran. Entonces les voy a leer un poquito las descripciones. La primera que hice me parece que fue a Ruby Scamander, por lo que comenzaré con ella. Su nombre es Ruby Scamander, es una mujer lobo, aunque simplemente le voy a llamar hombre lobo porque es más fácil de decir. No sé, me sale más natural, yo qué voy a saber. Ella es distraída, solitaria, alma nocturna, amante de los animales y atlética. Como es la zona Ultimate, pude usar todo esta vez, ¿vale? Porque la vez pasada sola entonces el juego hace y sufrí un montón, pero ahora que tenía todas las expansiones, tenía un montón de libertad. Y a pesar de que puedo decir que los peinados fueran muy complicados, porque siempre uno se separa esos, el resto fue muy sencillo y me demoré muchísimo menos. Entonces, yay, estoy muy feliz. Ahora, Ruby es una joven adulto y su descripción dice Hermana menor de la reina consorte Lira, ya de las explicaré más adelante, está encargada de ser la guardia principal de los dos hermanos del abismo. Ese es el apellido del abismo. Mientras se quedan en el palacio real, que sería como la casa, la casa sola natural será un palacio porque yo lo digo, su familia puede ser salvaje, pero ella está totalmente en casa de trabajo. Pero su reciente vista con Lothor puede poner un obstáculo a esto. Entonces, eso sería ella. Ella es la hermana de Lira, Scamander, que ya les voy a explicar quién es. Entonces, la mayoría de la unidad doméstica tiene el apellido a Scamander, a pesar de que no estén directamente relacionados, pero eso ya les explicaré por qué más adelante. Después, sí, hice a Lira, Scamander, y pues su descripción dice Lira, Scamander, proviene de una familia que siempre ha sido salvaje. La prueba de su hermana, una mujer lobo, bastante divasa. Pero ella era demasiado correcta para vivir en el bosque, y cuando era una niña decidió hacer un trato con un genio en una lámpara, prometiendo a su primera hija si la convertía en una reina. El reino viene, el genio viene con salto a la fama, y lo único, una familia que viene era con la zona Yultimate, por eso tiene esa descripción aquí. Pero si ustedes solamente se instalan como esta familia sin explorarse Renovano Riverview, pues esa descripción será bastante obsoleta, la verdad. El genio la convirtió en un nada, antes era una mujer lobo, pero ahora es un nada, y organizó un compromiso con el para entonces príncipe de las hadas, ahora es el rey. Ahora disfruta de una vida estable con su pequeña familia, y por suerte sin ninguna hija. Tuvo solamente un hijo, que es Arthur Scamander, sin embargo, esto se ve revuelto con la llegada de su hermana Ruby, y los hermanos Arismos, junto con su descendencia maldita. No digo que su descendencia sea mala, solamente que está bajo una maldición, por eso le llaman maldita, no por nada por el estilo. El próximo sim que hice fue Lancelot Scamander, y su descripción dice, Lancelot es el actual rey de las hadas, es el encargado de mantener orden en el reino sobrenatural, por eso ha aceptado en su castillo recientemente a dos grandes criminales, los hermanos del abismo. Ahora tiene que convivir con ellos y su descendencia maldita, mientras intenta mantener el equilibrio junto con su esposa Lyra. Ya sé, no muy original, pero es que él es como el típico rey ahí, solamente está ahí y no me importa demasiado, ¿saben? El próximo sim que hice fue Lothar del Abismo. Entonces, la descripción dice, Lothar del Abismo es tan viejo como Riverview, originario de una familia gitanos que se instaló en la ciudad, él es el señor eterno de este mundo. Sin embargo, sin embargo, sus experiencias, bastante inhumanas, le han ganado una sentencia temporal junto con su hermana en la guarida de Rey Hada, y por más molesto que eso suene, al menos vive en un castillo. Sin embargo, Rubia Scamander parece ser demasiado problemática. También es que modifica las relaciones, usualmente cuando te mudas aparecen como conocidos y todo, pero es que yo me cargué de la zona y última y te entera, por lo que tiene varias relaciones. Por ejemplo, Lothar es amigo, muy buen amigo de Rubia Scamander y de su hermana, pero también es amiga de la reina Hada solamente porque él es como, él es ese tipo de persona que si tienes que llevarte bien con él, porque sí, aunque Rey Hada se resiste un poquito, pero es que él se lleva bien con la mayoría de la gente, salvo con los niños, con los niños no se lleva demasiado bien, pero con el resto sí, por lo que eso está bien, supongo. Después hizo su hermana Hanna el Abismo, básicamente dice que fueran gemelos, pero mientras, Lothar es un vampiro, ¿verdad? Pero Hanna es una fantasma, porque tenía que tener un fantasma al menos en este mundo, y pues bueno, Hanna murió junto con su hermano, él se convirtió en un no muerto y ya se convirtió en un demonio, generalmente es fruto de sus maldades en el inframundo, pero tras una de sus excemas fallidos, ahora mismo está atrapada en el palacio del Rey Hada, junto con su querida, entre comillas, hija. Ya sé, tengo una mente bastante torcida a veces. No, no es torcida, ya intenté que esto fuera medio tierno. El próximo sim que cree, creo que fue Arthur Scamander, entonces a ver, Arthur es el futuro Rey de las Hadas, pero nunca le ha interesado particularmente reinar. Es un amante de la diversión, y prefiere disfrutar de los lujos que le trae su posición como realeza. Nunca se ha dignado de nacer amigo, sin embargo, su constante contacto con Camille, que es la hija de los hermanos Abismo, lo ha llevado a desarrollar lentamente una personalidad más abierta, aunque ligeramente más cruel de lo que les haría su padre. Sí, son una mala influencia, solamente digo. Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? La última sim que hice fue Camille Scamander, y pues bueno, Camille es el caos encarnado. Ser creado de la magia de su madre, y de la sangre de su propio tío, la magia corre por sus venas, pero ahora mismo está encerrada junto con sus padres en el castillo real, que lentamente se ha llenado con energía bastante oscura, aunque al menos el principio es bastante tierno, y sin duda le prestan más atención que su otra familia. Y pues realmente esa es la descripción de eso. Ya sé, no muy compleja, pero bueno, se me olvidó decir varios rasgos, entonces a ver, Lázaro de Scamander es aventurero, adicto al trabajo, ecologista, amante frío, y con afán educativo. Lotor del Abismo es enrollado, alma nocturna, malvado, snob, y correcto. Después Lira Scamander es perfeccionista, artística, correcta, gruñona, y afortunada. Ana del Abismo es coqueta, inestable, genio, malvada, y diva. Arturo Scamander es fan de lo sobrenatural, amante del frío, y snob. Y Camila Scamander es alma nocturna, sueño ligero, y espíritu mezquino. Entonces esa es la familia. Tengo un montón de tramas planeadas para ellos, obviamente porque voy a jugar un montón con ellos, entonces estoy súper emocionada. Espero que a ustedes también les guste esta familia, como siempre abajo en la descripción les dejo el link de descarga, y no olviden que al final del video tenemos como sesiones de fotos con todos los integrantes, porque saben que por qué no. También si quieren tener mascotas, no les creé específicamente, pero perfectamente un gato o un perro puede vivir aquí. Me aseguré de que funcionara de cierta manera, por lo que cool. Y realmente eso sería todo. Espero que esta familia les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y decirme en los comentarios que quieren más familias como esta. Y bueno, nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.